La UAP auspiciará el concierto tributo a Arturo Sanmo Cabero a realizarse el próximo miércoles 20 de noviembre en el Gran Teatro Nacional, en el que se recordarán los principales temas de uno de los principales representantes de la música criolla. Así se oficializó durante una conferencia de prensa que contó con música en vivo y en la que estuvieron presentes familiares y amigos del Sanmo, quien falleció hace 10 años dejando un profundo dolor en todos sus seguidores. ¡Suscríbete al canal!